Con escobas en mano, en señal de barrer la violencia femenina, se presentaron un grupo de mujeres en pleno parque de San Pedro Sula. Mismas reprochan la falta de investigación y la impunidad que se da en el país a los miles de casos de violencias y asesinatos en mujeres. Estamos denunciando, condenando las diferentes formas y tipos de violencia que se están dando en el país hacia las mujeres. Condenamos la actitud de los tres poderes del Estado, del Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia. Porque el problema de violencia hacia la mujer, el femicidio, es un fenómeno nacional. Porque en el trabajo las mujeres están quedando con serios problemas de discapacidades por enfermedades profesionales. Y no hay respuesta de las autoridades responsables. Hay una total indiferencia. Pregunto yo, ¿pasaría igual, sería la misma indiferencia, si una de las mujeres asesinadas fuese una pariente de Juan Orlando Hernández? Si fuera pariente del presidente del Congreso Nacional o el de la Corte Suprema de Justicia. Nosotras le decimos a ellos, creemos que no. Ya hubieran creado políticas de emergencia y hubieran dado respuesta y estuvieran en la cárcel al femicida o a los femicidas. ¿Por qué no lo hacen cuando son asesinadas las mujeres empobrecidas por el sistema machista patriarcal capitalista? ¿Por qué no hay políticas públicas preventivas y por qué no investigan y llevan a la cárcel a los femicidas? La impunidad es una de las que reinan en este país y da tribuna libre a los femicidas para que asesinen si saben que no les va a pasar nada. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elguín para Notices 6.